Este sábado 25 de junio se estará llevando a cabo la Marcha del Orgullo. En el marco de esta actividad, la Secretaría de Empresa, Empleo y Emprendimiento estará realizando una oferta institucional a partir de las 4 de la tarde en la cancha de la Cotraeco. Este 25 de junio se llevará a cabo la Marcha del Orgullo. Es por eso que desde la Secretaría de Empleo, Empresa y Emprendimiento llevará su oferta institucional en la cancha Cotraeco. Es importante que asistan con su hoja de vida y todos sus soportes y el documento de identidad. Nuestros funcionarios estarán dispuestos a atenderlos de 4 de la tarde a 8 de la noche donde mostrarán toda la oferta institucional que tenemos en el distrito de Barranca de Hermeja. La comunidad LGBTIQ+, podrá obtener en esta oferta institucional toda la información relacionada con el acceso a la empleabilidad en la ciudad. En este espacio podrá encontrar todo el acceso a la empleabilidad de la Secretaría de Empleo, Empresa y Emprendimiento. También van a encontrar la oferta institucional relativa a las plataformas Freelance y Crowdfunding para que conozcan esas alternativas de obtención de ingresos. Hasta las 8 de la noche de este sábado estará esta oferta institucional. Se espera que la comunidad LGBTIQ+, pueda aprovechar este beneficio y se acerque a los funcionarios para que obtenga toda la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!